Atención, el siguiente video posee contenido no apto para menores, pulpines, riperos y salados. Si posees alguna de estas virtudes, se recomienda no ver el video. Discreción ante todo. Otros equipos están cayendo, otros están resurgiendo, como la de Fénix, Perú. Y bueno, vamos a hablar, tocar un poco de eso y también vamos a hablar una pequeña reflexión acerca de nuestra selección peruana. Sin más que decir, nos pensemos. Bien, para el primer partido que vamos a hablar es el partido de Bolivia ante Paraguay. Es el partido que se va a jugar en La Paz. ¿Ves el primer partido que arranca esta fecha? Recordemos que el partido anterior que tuvo Bolivia en condición de visita en Venezuela, tuvo una tremenda goleada con un 5-0. Es decir, Bolivia parece que de visita le gusta recibir goles. Justamente con Brasil también, pasó lo mismo. Además, Bolivia que ya está desmotivada debido a que le quitaron sus cuatro puntos y prácticamente es el segundo ya eliminado junto con Venezuela. Con Venezuela, así es. Y como lo habíamos mencionado en el video anterior, Venezuela venía, no motivado, pero quería salir de la crisis que se encuentra y más sobre todo darle una alegría a la población. Bueno, recordemos que Paraguay viene de llevarse una tremenda derrota, sorpresiva derrota en condición de local al de Perú. En verdad ha sido el peor Paraguay que hemos visto casi en 15 años. Exacto, Paraguay no perdía tan catastróficamente hace muchos años. Y encima le voltearon el partido, pero luego del empate, pero luego de que Perú empata parece que Chiqui Arce no sabe replantearlo y bueno. Así es. Y bueno, recordemos que Paraguay a pesar de este partido anterior, efectivamente tenía buenos ya que le había ganado a Venezuela en condición de visita. Y Argentina. Y Argentina, perdón. Y Argentina, bueno. Ah, bueno. Y bueno, dado así la situación parece que las cosas acá están un poquito... Están un poco parejas. Además, Bolivia tiene a favor su localía. Y la altura también. Y la altura. Y bueno, Paraguay que va a tratar de intentar recuperarse de perder los puntos en casa. Sí, ya que al menos va a estar intentando luchar por el repinchaje, donde sea. Y bueno, es por ello que para este caso la primera opción sería el... El primer tiempo empate. Y como segunda opción vamos a dar el rango de goles de 2 a 3. Ya que va a ser un partido cerrado, no pienso que no va a haber muchos goles. Así es. Y bueno, esas serían las dos mejores opciones. Y además, con una arriesgada, viendo al Paraguay que jugó ante Perú el último, que fue un desastroso Paraguay, una arriesgada puede ser el... Aunque no todo es lógico. Irle local a favor de Bolivia. Así es, ya que Bolivia, como decimos, la localidad puede que le beneficie... Y está jugando por el honor, más que nada. Así es. Bien, como tercer partido que vamos a hablarles es el partido de Ecuador ante Venezuela. Como habíamos dicho, un Ecuador que se ha estado bajoneando, es el mismo que vimos a inicios de las eliminatorias. Y viene una derrota ante Uruguay de visita. Así es, con un 2 a 1, a pesar de que lo empató Uruguay al toque. Supo cómo ganarlo. Así es. Y Venezuela viene de un triunfo categórico por 5 a 0, en condición de normal. Una avaliada, contundente, a un Bolivia, como habíamos dicho. Y bueno, dado estas circunstancias, está demostrando a Venezuela, de verdad, que últimamente está haciendo sufrir de en sí a los equipos, porque también hizo sufrir a Argentina, que le dio un empate en condición de visita. Es por ello que por el lado de Ecuador pensamos que quiere recuperarse, ya que Ecuador actualmente se encuentra en el cuarto puesto. Y si se sigue quedando, lo van a pasar, lo van a pasar definitivamente, ya que abajo está Chile, junto con Argentina, Paraguay y hasta Perú, que se ha metido en la pelea en la última fecha. Así es. Ahí están intentando pisarle los talones, pero esto no va a quitar para que el equipo ecuatoriano, en condición de local, con la altura, y en Quito todavía, le pueda llevarle el triunfo a Venezuela. Puede ganarlo, así que como primera opción le vamos a ir al local. Así es, es una de las mejores opciones. Y también, si vamos a agregar el más, 2.5. En el caso de goles, el más 2.5, ya que recordemos que Ecuador es imparable, por lo menos de local. De local no ha perdido, solamente ha perdido con Brasil. Así es, solamente tuvo una derrota. Luego lo demás lo ha ganado, en la última vez que jugó Ecuador de local le ganó Chile por 3-0. Así es, y además quisiéramos agregar también un marcador, una arriesgada, que sería el primer tiempo local, que es una muy buena opción también. Claro, ya que Ecuador desde el inicio del partido va a salir a buscarlo y, bueno, a ganar. Su modo como esto podría ser hasta el local local, pero ya ustedes vean cómo arman sus jugadas, más o menos. Ya saben, el local cerrado como primera opción, más 2.5 o el primer tiempo local. Bien, como el siguiente partido hemos encontrado Chile-Uruguay. Así es, uno de los partidos más esperados. Ya habíamos visto Chile y Uruguay jugar antes, el año pasado que jugó de visita a Chile y recibió una goleada por un Uruguay sorprendente con un 3-0. Esto fue jugado en Montevideo, pero ahora vamos a hacer el partido de vuelta en Santiago. Así es, bueno, estamos viendo que Uruguay, junto con Brasil también, son los equipos más regulares. Y además que ya tiene prácticamente su pase listo en sí, son los más fuertes en sí, de esta eliminatoria. Chile actualmente se encuentra en el quinto puesto, en lugar de R.P. Chávez. Así es. Y no va a querer bajar de ahí. Viene de llevarse un empate ante un Colombia con un Falcao repotenciado, pero al final no también va a hacerle anotar ningún gol a un Bravo que supo ser. Además luego que Bravo también fue cambiado, igual el arquero respondió. Así es. Para ese partido va a ser un partido abierto, pensamos. Vamos a ir como primera opción a la voz anota. Así es, esa es una de las mejores opciones. Y también podemos irle al más 2.5. Como segunda opción también podemos irle al más 2.5, ya que Uruguay está demostrando, siendo el local de visita que está haciendo, ¿cuál es? Sí, es un equipo muy ofensivo. Así es. Así que por ello va a ir a buscar el partido. Así que ya saben, estas son las dos mejores opciones. El ambos anotan y el más 2.5. Bien, como tercer partido que vamos a hablarles es el partido de Ecuador ante Venezuela. Como habíamos dicho, un Ecuador que se ha estado bajoneando, es el mismo que vimos a inicios de las eliminatorias. Y viene una derrota ante Uruguay de visita. Así es, con un 2 a 1, a pesar de que lo empató, Uruguay al toque. Supo cómo ganarlo. Así es. Y Venezuela viene de un triunfo categórico por 5 a 0, en condición de local. Una boliada, contundente, a un Bolivia, como habíamos dicho. Y bueno, dado estas circunstancias, está demostrando a Venezuela de verdad que últimamente está haciendo sufrir de en sí a los equipos, porque también hizo sufrir a Argentina, que le llamó un empate en condición de visita. Es por ello que por el lado de Ecuador pensamos que quiere recuperarse, ya que Ecuador actualmente se encuentra en el cuarto puesto y se sigue quedando, lo van a pasar definitivamente, ya que abajo está Chile junto con Argentina, Paraguay y hasta Perú, que se ha metido en la pelea en la última fecha. Así es, ahí están intentando pizarle los talones, pero esto no va a quitar para que el equipo ecuatoriano, en condición de local, con la altura y en Quito todavía, le pueda llevarle triunfo a Venezuela. Puede ganarlo, así que como primera opción le vamos a ir al toque. Así es, ya que es una de las mejores opciones. Y también quisiéramos agregar el más 2.5. En el caso de goles, el más 2.5, ya que recordemos que Ecuador es imparable, por lo menos de local, de local no ha perdido, solamente ha perdido con Brasil. Así es, solamente tuvo una derrota. Luego lo demás lo ha ganado, en la última vez que jugó Ecuador de local le ganó Chile por 3-0. Así es, y además quisiéramos agregar también un marcador, una derrota, que sería el primer tiempo local, que es una muy buena opción también. Claro, ya que Ecuador desde el inicio del partido va a salir a buscarlo y bueno, a ganarlo. Su modo como esto podría ser hasta el local local, pero ya ustedes vean cómo armar su jugada, más o menos. Ya saben, el local cerrado como primera opción, más 2.5 o el primer tiempo local o local. Bien, como el siguiente partido es el de Argentina con Colombia. Así es, partido decisivo en sí para Argentina, ya que sigue ahí bajo después de haber recibido una goleada ante un Brasil poderoso. Y Argentina está entrando cada vez más en una crisis, aunque mirando la tabla, Argentina aún se encuentra cerca al quinto lugar, que es el lugar de repechaje. Así es. Pero Argentina no está acostumbrada a este puesto, es por ello que España es una crisis para ellos, así que para este partido es decisivo, como habíamos mencionado, aunque tiene al frente a Colombia, que Colombia es un muy buen oponente. Así es, además que como habíamos visto anteriormente habían vuelto dos estrellas, tanto como Gran Colombia ha infaltado, y Argentina volvió Messi. Pero vimos que en Colombia fue un partido cerrado también, que llegó un 0 a 0 ante Chile, en condición de local todavía. Y recordando los últimos partidos de Argentina, en Argentina, el triunfo con Uruguay se da por un marcador corto de 1 a 0. El triunfo que fue de Paraguay se dio con un 1 a 0, igualito con el de Brasil, fue 1 a 1. Un 1 a 1, así que en Argentina parece que no hay muchos goles. Ahora va a visitar a Colombia, que en el último partido que fue un juego de Colombia, Argentina gana por 1 a 0, así que Colombia va a querer tomarse la revancha. Así es, es por ello que como primera opción vamos a dar el menos 2.5. Vamos a ir al menos 2.5, ya que repetimos que pensamos que va a ser un partido cerrado. Además recordemos que Colombia está en tercer puesto. Esto le está dando también un poquito de desventaja, ya que como habíamos mencionado tiene Argentina, Chile, un poco atrás hay con unos cuantos puntos de diferencia. Tampoco no es tan abismal la diferencia de puntos, es por ello que para ellas también este es un punto decisivo. Es por ello que... Como una segunda opción, que es un poco rejado también, le vamos a ir al empate. Empate, ya sabes. Que es, bueno, sería tal vez justo para ambos equipos. Así que ya saben, tienen el menos 2.5 con el empate. Bien, como último partido y el decisivo para todos nuestros compatriotas peruanos, el partido que cierra con broche de oro, es el partido de Perú contra Brasil. Ese partido se va a jugar en Guima a las 9 y cuarto de la noche, es el que cierra esta fecha doble. Así es, recordemos que ambos equipos de Chile tienen de dar partidazos en sí. Brasil, tanto de ganando de local y Perú también le ganó de visita después de 12 años. Por primera vez en este eliminatorio y además hace 12 años que tampoco no ganaba de visita. Así es, como había dicho, 12 años. Y bueno, esto ha resurgido las esperanzas a todos nosotros de que Perú puede ganar. Recordemos que hace poco jugó también Perú con Brasil, aunque fue una victoria... Un tanto polémica debido a la mano de Rui Díaz. Así es, que fue un triunfo de un 1 a 0. En este caso Brasil va a volver a jugar con Perú, pero en este caso ya juega con Neymar. Bueno, aunque Perú le va a favorecer un poco la localidad. Es por ello que como primera opción vamos a dar ambos anotas. Ya que ambos equipos, uno se lucha por el quinto puesto y el otro por la punta. Por quedarse en el primer puesto, ambos equipos van a salir a matar. Además, recordemos que a Perú los visitantes, a excepción de Paraguay, siempre le han hecho gol. Así es. Venezuela, Argentina. También con Chile. Todos estos también marcadores, curiosamente, se dio el más 2.5. Es muy común en sí este rango de goles en lo que viene siempre en Lima. Todos los que van a ver el partido siempre ven varios goles, tanto del local como de la necesidad. Así es, es por ello que esta sería la segunda opción. Ahí ya tenemos dos opciones, el más 2.5, recuerden la primera es el ambos, la segunda es el más 2. Y como un dato. Un dato curioso de verdad es que Perú, a excepción contra el Paraguay, todos los partidos que se dio en el primer tiempo se dio la visita. Ya que con Venezuela empezó ganando Venezuela, igual con Chile y al igual con Argentina. Solamente no se dio este caso con el partido de Paraguay y con el de Ecuador. Así es, con el de Ecuador nada más. Que no se dio este. Pero tenemos el Frente a Brasil, que es actualmente el Brasil de hace años, ha recuperado su mejor potencial. Así es. Y no sería muy arriesgado irle al primer tiempo visita. Ajá. Como un poco arriesgado. También. Y si quieren otra más arriesgada, pueden irle hasta el empate, gente. El empate cerrado. El empate cerrado, ya que recordemos que Perú ahorita está con toda la potencia. Un equipo totalmente repotenciado al que tuvo en la ilimitatoria del año pasado, antes que Paraguay justamente. Y hoy están pasando por un muy buen momento. Hacia Cueva que está siendo la figura en sí ahorita del partido. Y bueno, pero va a querer seguir estando en ese nivel. Además recordemos que Perú está con dos bajas por acumulación de tarjetas. Que es Miguel Trauco. Junto con Renato Tapia. Pero parece que Gareca ya está moviendo sus fichas para encontrar a los reemplazantes ideales. Así es. Igual esperemos que esto no baje las ilusiones a todo el equipo perrano. Es por ello que estas serían las mejores opciones. Bueno gente, esto ha sido todo el Aladrissi por el día de hoy. Esperemos que les sirva de mucho esta vez de verdad. Y recuerden que hay una jugada. ¿Cómo mejor les parezca a ustedes? Ya que son cinco muy buenos partidos. En los cuales no necesariamente pueden salir los cinco. Pueden haber alguna que otra sorpresa. Como la fecha pasada. Que fue justamente con Colombia, con Chile. De un 0 a 0. Que nos fue a la mayoría. Así es. Sabemos que en el fútbol todo es posible. Y todo puede pasar gente. Así que pues por ello que Perú le puede ganar a Brasil. Esperemos. Esperemos rezando por favor para que eso pase. Y que Perú se lleve los tres puntos. Además ya saben que se ha quedado ese video. Además de darle a like. Tienen que suscribirse al canal. Tiene el botón rojo de que está por acá abajo. Así es. Es totalmente gratis gente. Que no les cuesta absolutamente nada. Recuerden que también cada compartir. Hace que un ripero. Que un ripero no sea feliz. Así es. Síganos en nuestra página de Facebook. De Facebook. Así es. Búsquenos como Game Over. Recuerden que ahí también. Podemos colgar. Siempre y cuando uno que otro partido. Unas que otras jugadas que vamos a estar subiendo. Así es. Tanto como los memes ahí. Memes. Y ahí en el que otro video de lo que sea. Así es. Cosa Franco. Como ustedes saben. Estemos juntos con nuestra selección. El día martes. Esperemos. El 9 y cuarto. Esperemos de todo corazón que nuestro 11 titular pueda ayudar a quedarse con los 3 puntos en casa. Para que al menos pueda estar en el punto opuesto. Y ahí. Tener más chances. Y ahí tener más chances. Ya regresamos en unos días. Con. Buenas partidas que se vienen para este fin de semana. Está muy cerca el derbi español. El derbi español. Y justamente también el clásico madrileño. A ver. Yo también te explico con Brandes. ¿Esto es lo que dijiste? No. Yo dije clásico español. Barça. Bueno. El derbi madrileño también viene. Que es el atlético. La lucha entre los Padrips. Este fin de semana. Partidos interesantes. Vuelve Champions. Y bueno. Eso lo vamos a estar viendo muy pronto. No se preocupen. Si estén atentos al video. Ya saben. Suscríbanse para ser los primeros en saber de ello. Nos vemos después. Y ahora sí. Chau chau. Adiós. Chau chau. 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 Chau.